Bueno, en esta tarde yo quisiera que todo ese pueblo que está ahí levante conmigo la voz y estremezca el cielo con un gloria a Dios que bonito hermano, sabes, esa agua no lo va a mojar hermano esa agua se la va a llevar el viento porque el señor ordenó que se fuera de aquí así que usted quédese tranquilo y siga alabando la gloria de Cristo en esta tarde, amén un placer para nosotros estar con ustedes en esta fiesta de despedida de un año dándole la gloria y la alabanza al que merece la gloria y la honra esperamos que ustedes se gocen junto con nosotros alabando y exaltando el nombre de Jesucristo pero antes de comenzar yo les quiero presentar a mi compañero para que le salude y posteriormente estaremos haciendo lo que vinimos a hacer gloria a Dios, que el señor les bendiga es una bendición para nosotros estar una vez más en este hermoso país y poder compartir con ustedes de las tantas bondades que el señor ha tenido para con nosotros reciban un saludo de la iglesia del señor en Guatemala lugar donde el señor nos permite vivir y bueno vamos a cantar, vamos a tratar de cantar hemos estado un poquito afectados de nuestra garganta ayer regresamos de una gira por los Estados Unidos y fue bastante ajetreado todo esto pero vamos a pedir al señor que nos fortalezca en esta tarde y si yo no puedo cantar ustedes cantan por mí, amén porque vinimos a exaltar y a glorificar el santo nombre del señor todos en esta tarde así que vamos a cantar y vamos a levantar una alabanza para el señor siéntense por favor hermanos los que tienen donde hacerlo pero no vaya a perder por nada de vista ese espíritu de alabanza a la gloria de nuestro señor no vaya a perder por nada de vista yo solo espero ese día en que Jesús me corone en la patria de los justos donde no hay penas ni quebranzos donde se oyen errores al que con sangre nos compró yo quiero alabarte al son de adufe y de arpas con decacordio y con flauta quiero Jesús lo arde y que al partir de este suelo pueda en el cielo entonar un gloria a Dios resonante al son de mí aún no hay penas ni quebranzos mi vida y ves que en ti se recrea quita de mí la amargura deja que pulse mi vida deja que cante y te alabe hasta que en gloria yo te vea yo quiero alabarte al son de adupe y de arpas con decacordio y con flauta quiero Jesús lo arte y que al partir desde su huelo pueda en el cielo entonar un gloria a Dios resonante al son de mi la uuuh 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 y y uuuh uuuh uuuh